Escuchas, producciones, Energy Records, El Salvador Calidad de música, Ernesto Producers Puedo correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya A ti muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando pensando Disual y del caserío Quiero probarte que hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Lo pino de esta fula, moto, full de gasolina, pita, todo climatea Con la guay y ti me dice verso Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te espumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy torta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que puedes comer Tú y yo vamos a ser más de una noche Pimientas, me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste Baby, yo me activo Lo mejor es por vos así o contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirarnos una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estés con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es por vos así yo contigo Hasta los panas me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Calidad de música Ernesto Producers He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo damos tres cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Que si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta los pelos en ti Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Todos los días te imagino Ernesto Producers ¿Cómo te debo esperar sin ese Valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo estoy pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asustas Tienes cara a usted que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, easy, classic, cuatro fantasí ¿Para qué problema a ti? Yo tocándote, yo loca por el troll Tú sabes lo que me gusta Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú es extremo, déjame ver todo Yo sé que no hay nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto Oh, yeah Cara, de qué te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantasí Dica, trole, mate Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Doble debajo de los cobles Oh Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, por por, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos sin sanar Ya me las bajas del suelo Pasa y foca, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro fantasí, pa' qué problemático Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome que yo no voy a fantasear Te voy a colar la multa Haciendo de todo Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Toma que algo vamos a perrear Hacer de todo, que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear Hacer de todo, que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les sopejo plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo y ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no se haga igual Que el cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a pelear Hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Escuchas Producciones Energy Records El Salvador Búscanos en Facebook y en Youtube como Ernesto Producers El Salvador A ti misma te estás mintiendo Creyendo que estás con alguien mejor Extrañas que te diga amor En fotos te ves bien, bebé, esa no la creo yo El sol no se tapa con un dedo Sueñas haciéndome el amor Mientras sales diciendo puedo Si nada conmigo a ti te gusta más No hay nada más cabrón que hacerte el sex Dale la verde a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Si nada conmigo a ti te gusta más No hay nada más cabrón que hacerte el sex Dale la verde a mi necesidad Que yo también te quiero comer Ese cabrón no se fuma ni un blunt No te da ni un punk Él te da rosy y no te ponen full Yo sé que extrañas a Miami el aventador Ese culito fue el de bronceador Tu relación se queda esto que no hay congelador En la cama él te da uno y yo más de dos Cuando anotas de vos Que yo llego veloz Cambiaste Gucci por los parties y los pisos Y si esta noche quiere rellachar Deja de inventar y llama Tú no tienes que utilizar el waist Para llegar a mi cama Si nada conmigo a ti te gusta más No hay nada más cabrón que hacerte el sex Dale la verde a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Si nada conmigo a ti te gusta más No hay nada más cabrón que hacerte el sex Dale la verde a mi necesidad Que yo también te quiero comer Me cansé de mirarte Como fugitiva te pierdes Si voy a agarrarte Quiero tocarte todo Me gusta porque eres caliente Espina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver Mami si es verdad Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Será que es verdad Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Tiene Louisville en la cintura Brilla mi Rolex pero la noche está oscura Le doy a capella baby yo me quito el dura No se espera o le doy 10 a su figura Yeah, uh, después de que quiero tener Quiero que me bailes como Riri Liso Adrey Si mañana está chilling yo te puedo recoger Pa' aprender, pa' perrear, pa' ganjar, pa' joder Yeah, mami Si es verdad Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Será que es verdad Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Hoy saliste pa' romper No soy yo mo' pero déjala caer Pa' robarte a ti se tienen que joder Le doy otra cacha pa' que la ponga a toser Muestra mucha piel Yeah, uh, después de que quiero tener Quiero que me bailes como Riri Liso Adrey Si mañana está chilling yo te puedo recoger Pa' aprender, pa' perrear, pa' ganjar, pa' joder Me cansé de mirarte Como fugitiva te pierdes Si voy a agarrarte Quiero tocarte todo Me gusta porque eres caliente Fina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver Mami si es verdad Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar ¿Será que es verdad? Son esos videitos que hay en Instagram Como viendo el culo si te vas a fijar Mami está brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Salimos todos con las nejas En busca de ratas No hay que roncar porque olemos a plata Vas a la chimba De eso se trata Mi combo está bendecido Porque ya no hay ratas Todos los maleantes Haciendo Willy Las motores de colores Con mi pelo de Billy Tú es original, mami Tú es de Panini Nos llevamos a la más linda como Krilin Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Ya brillábamos desde que estábamos abajo Nos pusimos pa' la vuelta y nos volvimos guajos Si ellas no están perreo, nosotros damos fajo Las manos en la pared y la cara pa' abajo A toda mi gata se le marca el distro pegadito Estoy en lo oscuro, se pasa más rico Pa' en la piscina como en Puerto Rico Si yo fuera droga serían drogadictos Las neas buscando satas Perreando las cosas estalla No es sicaria, pero me mata Qué calibre el de esa muchacha Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El billeteo, el fumeteo Abrí la puerta y estabas desnuda Ay, pero yo lo mamacita, tú tienes la cura Por me brincar todo ese culo que tú estás bien dura Hablando claro, y vuestrellita tienes la figura Abrí la puerta y estabas desnuda Cancelé a todas partes hoy Nos hizo el cuerpo, le vino por default Llevo mucho tiempo detrás de vos Cuando está conmigo se siente con el voz El pasto en la gaveta de ferro Ya caí en los fierros, diamantes en el cuello Se te ven en juego con las extensiones del pelo Tu ropa en el suelo y la noche de fierro Por ahí tengo videos, mate rica Estaba en la nota, estaba cabrona cuando yo te daba Lo empezaste a tocar antes que yo llegara Abrí la puerta y estabas desnuda Ay, pero yo lo mamacita, tú tienes la cura Por me brincar todo ese culo que tú estás bien dura Hablando claro, y vuestrellita tienes la figura Abrí la puerta y estabas desnuda Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Ve que rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Vendí un fili porque no venías Yo taxeándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas ¿Dónde estás? Yo le llego, dime dónde Yo te conozco y eres adicta a los hondes Anda buiciosa, no estás puesta pa'l desorden Y ahora estás cargada de maldad como un revólver Sería mierda decir que yo no te extraño No te escribí, pero celebré tu cumpleaños Te cogí en esta cama un par de años Y ahora te matas con mis tontos en el baño Yo sé que me siguen Y poniéndoselo a todas Sé que yo te olvides que era como tu dealer Me la pasaba yendo pa' donde tú vives Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Pero nunca tuvimos una despedida Verá que rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Yo no te escribí, pero no te escribí Vendí un fili porque no venías Yo taxeándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Te ando tirando Yo sé que es tarde Dime que andas haciendo más pa' yo llegarle Yo ya escuché en la calle que andas deprimida Pero a ti este hombre, mami, no te olvida Baby, la verdad me duele Que conseguiste otro gato que ni tú lo quieres Cometí un error pa' que lo que se debe Ahora es el turno pa' que tú lo des Dime si tú vienes hoy Esto no puede pasar de hoy Yo siento que tú fuiste el amor de mi vida Pero nunca tuvimos una despedida Verá que rico que ya estés aquí Siempre vas a ser mía Prendí un fili porque no venías Yo taxeándote y no respondías A lo mejor tú ya tienes a alguien y tampoco me olvidas Escuchas, producciones, Energy Records, El Salvador Calidad de música Ernesto Producers